La pobreza alcanzó al 52% de la población y la indigencia, al 17,9% en el primer semestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, OTSA UCA. Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7% y 11,9% registrados por el INDEC en 2023 y son los valores más altos desde 2004. Se trata de un promedio entre el primer trimestre, cuando el 54,9% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 20,3% era indigente y el segundo periodo, en el cual los indicadores llegaron al 49,4% y 15,9%. Son cálculos del OTSA en base a los micro datos de la encuesta permanente de hogares de los primeros tres meses del año. Desde la UCA, no creen que en el corto plazo se logre volver a los niveles de pobreza e indigencia del 2023. Igual, la situación no llega a ser tan crítica como en 2001-2002, porque el desempleo, aunque aumentó en los últimos meses, no es tan elevado como en aquel entonces, cuando se ubicaba en dos dígitos cerca del 20%. Aproximadamente, la mitad de los trabajadores formales gana menos de la canasta básica total del INDEC. La Asociación de Periodistas de Corrientes, APC, acusa al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresnea, de intentar censurar a la prensa, obligando al periodista Eduardo Soler de Monte Caseros a eliminar informes periodísticos que involucran al dirigente kirchnerista José Otavis en una posible malversación de fondos públicos a través de la Fundación Amarte Argentina. En Argentina, la censura previa o la restricción directa a la libertad de expresión y de prensa está prohibida por la Constitución Nacional y la Ley de Medios Audiovisuales. El gremio sostiene que el juez Fresneda, siendo un magistrado nacional, desconoce la legislación de su país, como también la internacional. Mediante una carta-documento Fresneda le comunicó el dictado de una medida cautelar, ya apelada, que busca censurar y amedrentar a Soler y la red social Facebook, pidiendo que se levanten las publicaciones que indagan sobre Otavis, quien ya le inició querellas al trabajador de prensa. La noticia giraba en torno a obras que tuvieron desembolso de dinero y no se culminaron en una zona inundable de la localidad. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece que la libertad de escribir y publicar ideas y opiniones es garantizada, sin censura previa, siempre que no ofenda la moral pública, ni promueva crímenes o vicios. Este punto de la carta magna argentina, el polémico juez Fresneda parece no haber leído. En junio de 2022, un fiscal de Oberá, Misiones, denunció a Fresner por cobrarle coimas a contrabandistas de soja. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la modificación parcial del Código Procesal Penal para evitar las llamadas puertas giratorias. El cambio permitirá a los fiscales evaluar mejor el peligro de fuga y evitar la liberación rápida de quienes repiten conductas delictivas. Sencillamente, se quiere impedir que los malvivientes, sobre todo los motochorros que son atrapados, entren por una puerta a la sede policial y casi inmediatamente salgan por otra. Era una de las mayores demandas de la sociedad. La iniciativa, ahora convertida en ley, pasa al Ejecutivo para su reglamentación e implementación. Se espera que se produzcan condenas más rápidas, ya que el delincuente dará en prisión preventiva. Desde la oposición, indicaron que la enmienda sería solo un parche a una realidad social que debe atenderse. El artículo 229 del actual Código Procesal Penal establece un término de 72 horas para resolver la situación del detenido. Si es reincidente en un delito, ahora debería quedar preso. El dato, con el alto grado de delincuencia en las calles, es posible que las cárceles y comisarías se vean abarrotadas. Además, el gobierno deberá proyectar más penitenciarias y presupuesto para la mantención de los reclusos. En Vialidad Provincial le iniciaron un sumario administrativo al delegado gremial que denunció que le rompieron el pasacalle, donde los trabajadores expresaban su reclamo por mejoras salariales. Silvio Rodolfo Romero Garay había denunciado penalmente a principios de agosto ante la Comisaría Tercera, la sustracción del cartel, responsabilizando al jefe de la guardia y a las autoridades del ente vial por el hecho. El polémico pasacalle se encontraba dentro del predio del organismo. Tras un mes de aquel incidente, el directorio de la Dirección Provincial de Vialidad ordenó la sustanciación de un sumario administrativo contra Romero Garay. Como se dice, tiro por puñalada. Ahora la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, salió a acusar la existencia de una persecución gremial. Otro bombazo para los ya magros bolsillos de los ciudadanos. Aumentará 12% la energía eléctrica en corrientes. Desde el ente regulador eléctrico de corrientes, se informó que la suba alcanzará a todos los usuarios. Ocurre luego del anuncio de incrementos en gas y electricidad por parte del gobierno nacional oficializado a través del boletín oficial. La excusa para el aumento, los precios mayoristas que se actualizan. Detallan que se sancionan nuevos precios con carácter regular, cuatro veces al año y este sería uno. Infelizmente los sueldos no suben de manera regular como la temible factura de luz. Este jueves habrá una mínima de 10 grados y una máxima que podría alcanzar los 21. El cielo estará despejado. Excelente clima y temperatura de invierno en la ciudad de corrientes. Mirá los audiovisuales de TV Tarahuy a través de su canal de YouTube y sus cuentas en redes sociales. Poné me gusta a un periodismo de investigación con relatos de vida. ¡Gracias!